Le dije a mi hijo que le llevaría un regalo El Bad Landing es terrible ¡Opa! ¿Habrá de iluminación por combo? No quería hacer eso Era necesario La verdad que no Muy fan Muy fan Muy fan De lo que estoy viendo Bueno, lo usaremos como siempre digo Este, al Tuntún O sea, si lo tengo de mano Pero si lo tengo en el camino, lo hago Voy a probar esto A ver qué es Bautilaron y colocaron a alguien en el puente Merchant Tengo que investigar la escena del crimen en busca de pistas para encontrar al culpable Vamos Bueno, pero ¿cómo le va a Dark? ¿Todo tranquilo? Bienvenido Bienvenido ¿Cómo la lleva este 2021? Me abandonaste a la muerte Yo no tendré tanta clemencia Tranqui vos Muy bien, bro Muy bien La verdad que teniendo un día Un día directo bastante ameno Tuve unos problemas Pero bueno Este, o sea, con el directo No Acá tranqui comiendo milanesas con pepsi Pero bueno No Espectacular Provecho Así que almorzando A las 7 de la tarde Espectacular Usted es un legionario de puta madre Yo Desayuné Tres horas antes Así que no puedo decir No puedo decir nada Este, espectacular Bueno, ya ves Abajo mío que alguien se lo vio loco Y empezó a dar Ritz como loco Espectacular O sea, yo por mí Por mí muy bien Por mí muy bien Este Y bueno, acá continuando con la serie que empezamos ayer Ayer le hicimos las primeras impresiones de El Batman Y estoy aprendiendo a manejar básicamente Porque este auto Está de más Es que Que por favor Mirá lo que es esto Mirá lo que son unas putas ruedas, boludo O sea Claro Es que este auto ¿Qué pasa? Me habían dicho que este auto se manejaba raro Es que no es que se maneja raro Es que es un puto tanque O sea, es literalmente un puto tanque Que se maneja como un auto Entonces en realidad es un poco Extraño Pero está buenísimo ¿Y qué me decís? ¿Qué me decís del puto traje que le pusimos al puto Batman? O sea, por favor Ajá Este es mi desayuno Bueno, desayunando A las 7 de la tarde Una milanesa con Pepsi Espectacular Alfred Alfred Encontré el cuerpo mutilado Que mencionó Cash Voy a intentar determinar la causa de muerte Igual no entiendo Igual no entiendo por qué está mutilado Onda Mutilado no es Que le quitaron las piernas y los pies Yo estoy Yo estoy entero ¿No? Analizando la sangre Uf, está épico Es que por favor Acá está tipo Hay ningún botón acá Vamos a moerla Vamos a moerla Todo eso se acerpa Deformidad en la oreja izquierda Parece el fruto de una genesia menor Un defecto congénito La víctima se sometió a una operación de cadera El tejido no cicatrizó del todo Debe ser reciente Bueno, si estás en un ratito Me meto Que tengo que fregar Y hacer unas cosas Yo voy a estar hoy Hasta Las once de la noche Así que un ratito voy a estar Digo Vamos Digamos Un anillo de matrimonio en el estómago Se lee Ophelia En la inscripción El estómago Alfred La víctima se llamaba Anthony Lund Su historia del médico muestra que sufría alcoholismo Posiblemente por culpa de su separación El nombre en el Ya le hice el análisis psicológico Era su exmujer Lo vieron por última vez en Albuquerque, Nuevo México Lo curioso es que no desaparecieron en Ciudad Gótica Los trajeron aquí para matarlos Pero por qué Tal vez sea bueno prestar atención a esa tétrica música de ópera Se clava en el alma como una llamada ominosa ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿De dónde sale la música? Ya está Ya está, ¿no? Sí, ya está Lo que quería decir es Tuve que quitar lo de los rayos Y lo de la lluvia mejorada Para que el juego me ande bien O sea que no se me está crasheando Pero loco Miren el batimóvil Donde está lloviendo Miren cómo le baja Le cae la lágrima Es decir El agua al batimóvil Te re nota, boludo No sé Es como que digo ¿Para qué quiero algo mejor que esto? Ya se ve de putísima madre No hay algo de ¿De Rittler? Capaz que lo hay Pero no tengo No lo tengo desbloqueado Puede ser ¿Puedo ir hasta allá? Ah, mirá No me deja saltar para allá Sí Ahora sí Es raro que no me deje usar el gancho Porque acá no hay más mapa O sea, allá no Acá está Para acá sí puedo usarlo Pero para allá no Y si te hago trampa Y te hago el Te uso el El batigancho Lateral ¿Dónde está el batigancho lateral? Ahí está Ah, no puedo deparar ¡Me has cagado! ¿Con qué quieres jugar con la Matrix, Richard? Bueno Eh, a ver ¿Qué hago ahora? Yo O esto El asesino mutila y coloca a las víctimas como si estuviera exhibiéndolas Dejó ópera sonando en la escena del crimen ¿Quiere que lo encuentren? No me marcas nada No es verdad que yo lo daba por muerto Que dice No me marcas nada No me marcas nada Y eso de arriba Mira Y algo de color No me marcas nada No hay algo No hay algo No hay algo No estoy entendiendo lo De la música O sea, entiendo que quiere que entre Bueno Me recuerda a Spider-Man Oh, a Shiro Ahora no me queda tan la mano por en el modo detective ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Salgo por huevos, está de otro color ¿Qué es? A ver si lo doy de frente Ahora para cambiar, ahí está Con esto, ahí No, tengo que estar más cerca ¿Sabes que es un carter y ya está? Me imagino que sí Pero bueno, ¿cómo pagan esa...? ¿Cómo pegan las gotas de lluvia en la capa? Pero bueno, terrible La verdad que... Y mira esto, pará Pará porque recién lo vi Me volví, me volví Me puse un poco... Me puse un poco cachondo, no te voy a mentir A ver Mirá esto Mirá el auto, acá Mirá la chapa del auto Mirá como caen las gotas, boludo Locuras Onda, terrible ¿Cómo va, bro? ¿Todo tranqui? Voy a hacer... Eh... Ya vi Control, aquí encontré El batimóvil está al norte de Blicayla Cambio ¿Qué pasa? ¿Qué quiere que te...? No, no va a su caso, eh No Eh... Ya vi Las... Las misiones Del Rittler Y tengo que decirles De que... Alguien se dio cuenta Es que alguien se dio cuenta De que estaban mal hechas en la city Alguien se dio cuenta De que... Que Asylum estaba mucho mejor Onda... Te habla Te da... Te da el acertijo Para que vos lo resuelvas Y demás Está de más Y aparte La primera Rara Pero muy raro Es que fue un... Desafío Más que un acertijo Pero del auto Onda, fue tipo Para una carrera Abandonada por... Descargada por los cadáveres No tenía el ton de ir No, pensé que no se iba a romper Eh... Lo bueno de esto Que puedo hacer lo que quiero Eh... ¿Qué iba a hacer yo? Ah Ir... Ah También empecé con esto Lo del team en perfecto Eh... Vi el cuerpo Pero... Ahora tenemos que seguir una música Una canción No sé cómo hacerlo Pero bueno Vamos a ir Con... Viendo con el tiempo Y todavía no hice ninguna de estas Pero es que no me llama nada la atención Vamos a hacer la primera Para verlo Buscaré al oeste De Dixon Dock Es su última posición conocida Hacemos la primera Y después Si lo encontramos Este... Ah Esa atrás ¿Adentro? Ahí Ah Dixon Dock Claro Acá No deberías haber puesto nunca Va para ahí Vas a morir aquí Solo Que no estoy viendo Esa abajo Esa abajo Boca Vamos a hacer que descubras un dolor inimaginable Bueno, 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 bueno Te me calmas ya Te me calmas que ya voy ¿Cómo lo sabe? Ah, porque Viene con mucha fuerza Miren que Mi entrada Iba a ser perfecta Pero es que no Ahora sí No voy a escaparar Tiro como una Una piedra El combate es mucho mejor Mirá que ya era divertido Pero ahora es Flores Menos ahí A ver si tiene sus fallas Me pusieron eliminación Pero tipo peleando O sea, me gusta un montón ¿Qué onda, broda? Este... ¿Estás en tu casa o estás yendo a trabajar? ¿Qué onda? Dios Eres tú de verdad ¿Qué pasó aquí? Ah, agitadores Atacaron el camión Y nos sacaron a rastras Uno a uno Nos separaron Por favor Van a matarnos Salvaré a tu equipo Espera aquí Un policía de la comisaría Vientra por ti Volviendo del laburo Bueno, bueno Bueno Bombero salvado Me equivoco de botón Porque claro En los últimos dos De Batman El... El... La vista de detective Era con LB Y ahora es con la fecha para arriba Es como que Súper diferente Había muchas formas De abordar esta situación Yo la abordé De una forma media trambólica Tampoco No te voy a mentir Las cosas son Las que son Bueno Vimos a Riddler Vimos El asesino Vimos lo de los bomberos Vamos a... Ah Porque tengo dos acá Y si me lo vuelvo a marcar Marco al... Buscar a los bomberos desaparecidos Sus secuestradores lo van a pagar Me marca El otro Que me faltaba O sea Que me falta En esta zona Ya probé una vez Un poco del gas Del miedo Del espantapájaros No me apetece repetir El murciélago llevaba demasiado tiempo Con todo bajo su control Ya en la hora de que eso cambiara El murciélago Ah Rompe todo Es un puto desastre esto Un poco mojado Pero bueno Claro Si obviamente Se se dice ahora Amigo Que buena pinta Tiene ese juego Es que es espectacular Es espectacular ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que vienen Que vienen para el auto ¿Qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasa? Lo demás es que Estos son enemigos Si los toca el auto Los electrocuta Es espectacular Mi problema Ahora Es el siguiente Para ninguna Del resto De misiones secundarias Me pone el GPS Ergo ¿Cómo las encuentro? Eso es lo que no me deja claro O sea Ah ¿Capaz que en el mapa? ¿Me marca? No me las marca Porque las verdes Son De las Artijo Las W Que son Acto de servicio Ah Acto de servicio Son claro Encuente y rescata Ah Amigo No Pero son de No me queda claro Si son de esas personas O no Si son de los De los bomberos O no Y la que no me marca Que me sigue sin marcar Es la de La del asesinato El asesinato Lo único que me dice Es lo siguiente Cuando la marco Acá Secuestra a la gente Y mutila sus cuerpos Voy a encontrar A este asesino Alfred Su inclinación Por la ópera Podría ser Una pista La inclinación Por la ópera ¿Qué significa? ¿Tengo que ir a A un A una ópera De acá? Tipo A un lugar Cuando salió Tuvo notas horribles Porque tenía más bugs Que el cyberpunk Hostia Bueno Ahora Bueno Un bug Tuvo En el tutorial Tuvo Un bug Ahí Aislado Pero ahora ¿Qué quieres que te diga? Ahora Que bueno estabas Se ve Es algo raro Ustedes vieron Que la última vez Que Bueno Que lo hicimos En primeras impresiones Le puse todo esto Lo de acá Lo de humo Y niebla interactivo Restos de papel interactivo Lluvia mejorada Y esto lo sacamos No sé por qué Es que no sé por qué Pero cuando Cuando puse estos tres Me cortaba el stream Fuera de joda Iniciaba este juego Y se me cortaba el directo Onda Pero me lo cortaba Onda No podía No se podía codificar el video Puedes sacarlo Y se pudo codificar Yo no sé si es porque Mi tarjeta no es RTX O qué Pero tal O sea que Porque bueno Lamentablemente Van a ver solamente Los detalles altos Y ya está Bueno Veré después Cómo es el tema Del asesinato Que me lleva Me llama la atención Pero ahora quiero hacer La de La main La La El modo historia ¿Qué diablos es eso? El murciélago Da la vuelta Vamos Con esto Obviamente Cogí por ustedes Es 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 que es Es lo que es O sea Que ¿Por qué no les iba a disparar? ¿Por qué deben de ser Las opciones De las RTX Que el OBS Si no tenés la tarjeta No la puede procesar Me imagino Me imagino Me parece extraño Que me aparezcan a mí Sabiendo Qué tarjeta tengo Porque en realidad Acá El gráfico de sonido Pero acá abajo Te dice Envidia GeForce GTX 1660 Ti Pero Pero bueno O sea No pasa nada Soy yo Que en realidad No sé lo que significan Esas cosas Eh Bajaja Si no encontramos Algo pronto Te voy a partir La cara Dios Qué está haciendo Pero qué Está justo El morciélago Es, es... Está chetadísimo Bueno... Es espectacular Ahora tengo que dejar para lo último Ahora sí Te contaré todo lo que sé Gracias Estas cosas son para desbloquear más acertijos en el mapa Que en realidad tengo un montón para hacer pero... Pero bueno, los voy agarrando Simplemente pusieron las opciones Pero si no tienes una RTX Te las dejan deshabilitadas Claro, tengo... A ver... Como te digo, lo comprendo Sé que la culpa no es del juego Es mía que... Que no sabía Que no sabía qué significaban Tampoco Lo que me pareció extraño Es que... Que... Que no se me apagara el juego en sí